Para sorpresa de muchos, Belén Rodríguez volvía a aparecer en un programa de Telecinco tras mucho tiempo sin asomar fuera del deluxe. La periodista, eso sí, iba a hacer un ridículo absoluto e iba a recibir un buen puñado de críticas por su falso feminismo y doble moral a raíz de su intervención en el programa de Bertín junto a Jimmy Jiménez Arnau. Para algunos un machista absoluto y así lo iban a denunciar en redes sociales, sin saber eso sí, si es cierto o no ese calificativo, lo que no se puede dudar es su historial, cuanto menos polémico. El tertuliano ha tenido grandes roces con mujeres como Isabel Pantoja a la que tachó de chacha o con Norma Duval, que le acabó en medio de una tertulia tirando un zapato a la cara. Belén Rodríguez con su amistad con un sujeto de esta índole pone en jaque ese discurso tan férreo que tiene contra Antonio David y esa moral tan feminista que dice tener. De hecho, la periodista iba a meter la pata hasta el fondo en este sentido, después de que Jimmy dijese que la madre de su hija le tenía absorbido el seso y no le dejaba verla, ante lo que Rodríguez iba a señalar que lo mismo ocurre con Rocío Carrasco, dando a entender que Antonio David tiene manipulada a Rocío Flores. Un bochorno absoluto por parte de Belén en Prime Time, el sábado en Telecinco.